Son los olivos verdes de señoritos que sudan gruesas gotas en los casinos mientras que allá en el campo los labradores han de regar la tierra con sus sudores después el fruto sirve para darle al amo a todos los gustos y son las verdes viñas de caballero que en placer este campo gastan dinero y recogen la uva a vendimeadores por las dos gordas que le dan los señores por eso el fruto sigue dándole al amo a todos los gustos tienen los pescadores rotas las redes de no poder secarlas donde ellos quieren porque sobre la arena los rascacielos cambian a los turistas sol por dinero los constructores le darán la puntilla a los pescadores este es el panorama de nuestra gente que se quejan de vicio dice el pudiente con la renta per capita que nos asignan tenemos para pan y sardinas la moraleja los lamentos del pobre siempre son quejas